Sin un tratamiento específico y sin una vacuna en el horizonte cercano, la única defensa que tiene nuestro organismo frente al nuevo coronavirus es el sistema inmunológico. De cómo responda la infección dependerá en gran medida que suframos desde síntomas leves, como toseca, dolor de garganta, cansancio y fiebre, hasta en el otro extremo del espectro, insuficiencia respiratoria, shock séptico, falla multiorgánica y riesgo de muerte. En este video te voy a contar cómo funciona el sistema inmunitario y cómo se activa cuando entra en contacto con el coronavirus. El sistema inmunitario es una red compleja de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de los microorganismos y sustancias tóxicas que podrían enfermarnos, como los hongos, los parásitos, las bacterias y los virus que están presentes en el mundo que nos rodea. Es algo así como un microejército que combate enemigos externos. Todos nuestros órganos contienen células del sistema inmune y estas también están en la sangre. Son los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y en la linfa, que es el líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. Y aunque las células inmunitarias se originan en la médula ósea y hay lugares donde se concentran más, como los ganglios linfáticos, las amígdalas, el vaso o el timo, podemos encontrarlas en la piel, las mucosas, los pulmones, el aparato digestivo y en todos los rincones del cuerpo. Cuando aparece un patógeno, un microorganismo como, por ejemplo, el coronavirus, el sistema inmune responde de dos maneras que funcionan en equipo. Primero, se activa la respuesta innata, que por lo general basta para eliminar a los agresores. En esta fase aumenta el flujo de sangre hacia la zona infectada y de los vasos sanguíneos salen células y determinadas sustancias como proteínas y citocinas para tratar de detener la infección. Por eso, esa parte del cuerpo aumenta de tamaño y se pone roja y caliente. Esta reacción es la que mantiene, digamos, la primera línea de defensa, mientras el sistema inmunitario desarrolla su otra artillería, la respuesta adaptativa. Esta se demora unos días en llegar y es la encargada de formar los famosos anticuerpos. Y esta respuesta tiene una particularidad fundamental, tiene memoria. Es decir, recuerda los patógenos con los que tu cuerpo entró en contacto en el pasado y por eso sabrá cómo combatirlos en el futuro. Esto significa que si nos contagiamos una vez con el coronavirus, no deberíamos contagiarnos una segunda, pero esto solo es en teoría, porque como es un virus muy nuevo, hay muchas cosas que todavía no sabemos de él. Además, hay que tener en cuenta que los virus mutan. Esto quiere decir que si te infectaste, por ejemplo, un año con el virus de la gripe y al año siguiente el virus que circula por ahí es otra cepa, corres el riesgo de volver a infectarte, ya que estar protegido de una cepa no te va a proteger de la otra. Ahora, ¿cómo reacciona el sistema inmune frente a este virus en particular? Como sabemos todavía muy poco sobre él, los científicos deducen cómo responde el sistema inmune a partir de lo que saben de sus primos, que se le parecen bastante, y que son el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS. Y lo que suponen que ocurre es lo siguiente. Una vez que el virus entra al cuerpo por la boca, la nariz o los ojos, el sistema inmune trata de evitar que entre en nuestras células, el único lugar donde es capaz de reproducirse. Y para hacerlo, el cuerpo produce una proteína que se llama interferón, que no lo deja pasar. Pero como este virus es muy astuto, lo que hace al parecer es inhibir la producción de interferones. Ahora bien, si el virus logra entrar a la célula, el sistema inmunitario trata de destruirla por un mecanismo que se llama apoptosis. Es una muerte celular programada. Lo que se cree es que el coronavirus también es capaz de interferir en este proceso. Y no solo eso, se cree que también interfiere con la producción de anticuerpos. Así como te lo cuento, el coronavirus parece un enemigo infalible. Pero hay que destacar que en el 80% de los casos, la respuesta del sistema inmunitario al coronavirus es efectiva. Y por eso hay muchas personas asintomáticas o con síntomas leves. Es en el 20% restante donde el cuadro se complica. Cuando el sistema inmune no puede bloquear al virus, entran las células y se reproduce, avanza por la garganta y las vías respiratorias hasta llegar al pulmón. Y cuando estas células infectadas empiezan a morir de forma descontrolada, el sistema inmune responde con otro tipo de células que buscan detener este proceso. En los casos más graves, lo que termina sucediendo es que estas células que envía el sistema inmunológico provocan una inflamación generalizada de todo el pulmón. Incluso la inflamación puede ir más lejos y afectar a otros órganos. Y esto como consecuencia puede provocar lo que los médicos llaman choque séptico. Por eso es tan importante que las defensas del cuerpo estén en buena forma y no solo es útil por el coronavirus, sino para hacerle frente a cualquier enfermedad. ¿Y cómo puedes preparar a tu sistema inmunológico para pelear mejor contra el coronavirus? Con una dieta saludable y variada, durmiendo una cantidad de horas suficiente, haciendo ejercicio moderado todos los días y evitando el exceso de alcohol, el tabaco y el estrés. Muchas gracias por acompañarnos. Te invito a visitar nuestra página web, bbcmundo.com. Tenemos una cobertura muy amplia sobre lo que está pasando con el coronavirus. Y si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias. 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 Gracias.